Muy bien, seguimos compartiendo más actualidad, lo habíamos anticipado, la presencia en nuestros estudios del Intendente Municipal Carlos Selva. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de charlar un rato con ustedes. Bien, obviamente de distintos temas. Bueno, uno de ellos tiene que ver con algo que ha ocurrido recientemente, un viaje que usted ha realizado a Brasil para interiorizarse sobre todo de distintas temáticas. ¿Lo considera como algo fructífero? Sí, cuando uno ve experiencias más allá de la magnitud de la que fuimos a ver, que realmente marca un ordenamiento casi con una visión provincial más que local, pero sí sirve y sí te entusiasma de que hay cosas que son alcanzables desde la óptica municipal. El centro de monitoreo tiene un rol completamente distinto al que lo tenemos concebido nosotros. El centro de monitoreo es un centro de monitoreo integral del funcionamiento de la ciudad, creado originalmente no por una cuestión de seguridad, más allá de todas las problemáticas que Río por sí tenía, sino creado como para atender las emergencias que le producen las condiciones climatológicas en Río, la geografía de Río a través de los morros, bueno, producía que con grandes precipitaciones realmente tenían grandes problemas. Bueno, el tema surge y para que la gente lo dimensione, Río de Janeiro tiene un satélite propio para monitorear el tema climatológico que les permite anticipar entre 48 y 72 horas precipitaciones, lo utilizan esa información para hacer las evacuaciones correspondientes en los distintos lugares donde, bueno, ha traído consecuencias. Así que digo, desde ese inicio y de esa justificación han llevado al centro de monitoreo a cumplir un rol casi integral del funcionamiento de la ciudad. De hecho, en el centro de monitoreo, que en algún momento se van a ver algunas escenas, hay casi 60, entre 40 y 60 personas según los turnos y las circunstancias, monitoreando cámaras. La diferencia es que, como te lo decía, no monitorean solamente cámaras de seguridad, sino en ese centro de monitoreo está centrada dos personas que representan a la empresa de gas, que las banca económicamente la empresa, dos personas que son de la energía eléctrica, dos de la telefónica, dos de las líneas de colectivos, bueno, o sea, dos de los bomberos. Entonces, claro, tienen una, ante cualquier emergencia, de cualquier circunstancia, directamente informan y bueno, y hay, además del centro de monitoreo, hay un lugar que es la mesa de análisis, o sea, una mesa de trabajo que se podría llegar a decir, asimilable a la que uno tiene cualquier oficina grande con una determinada cantidad de sillas, donde preside ese consejo de emergencia el intendente, ya se llaman prefectos, y forman parte los secretarios de cada una de las áreas y los representantes de los distintos organismos que tengan que ver con servicios. Y desde ahí, desde ese centro de monitoreo, que está separado de esto que nosotros vemos, se monitorea todo el desempeño y de ahí se dan las directivas cada uno, conduce el área desde ese lugar y monitoreados todos por el intendente de la ciudad. Así que, yo creo que ahí, nosotros, uno se entusiasma porque uno tenía una visión más acotada, es decir, el centro de monitoreo es solamente por cuestiones de seguridad. Prioritariamente, a lo mejor, nosotros tenemos inclemencias climatológicas que puedan llegar a tener una, pero sí te digo, hasta la recolección de ramas se monitorea por esto. Y han logrado, que es un desafío como sociedad, han logrado un grado de concientización en la sociedad que la gente misma, no solamente avisa, sino contribuye, pero mucho, al orden de los espacios públicos. El cuidado de los espacios públicos, el cuidado de la vía pública, no encontrar papeles en ningún lado y no es porque están barriendo. Nos causó gracia porque en el idioma portugués, no el intendente, sino el gobernador de Río, o sea, Río se divide de dos formas. Una es la ciudad y tiene un intendente y otra es el estado, el departamento de Río de Río, que es la provincia de Buenos Aires, por decirlo de alguna forma. De hecho, la ciudad de Río tiene 7 millones de habitantes y el departamento tiene 14 millones de habitantes, o sea que es casi la población de la provincia. La ciudad de Río es el doble de la capital federal. La capital tiene 3 millones de habitantes, esto tiene 7, de los cuales 1.200.000 viven en las favelas. Increíble. Bueno, también una experiencia muy buena, pero digo, la experiencia sirvió, si te lo quiero decir, en todo orden. Imagino, bueno, usted estuvo acompañando al intendente de Tigre. Y 7 intendentes más. Exactamente, pero digo, una de las localidades en el país que mejor maneja el tema de las cámaras, es Tigre. ¿Cómo se habrá sentido Sergio Massa? Agregando algunas de las cosas que surgieron de estas visitas. A Sergio mismo también le sirvió, como a Joaquín de la Torre, como a Andriotti, todos los intendentes que fuimos, algunos son del Corurbanos, Luis Acuña, o sea, de Urlinger. Digo, de los intendentes que fuimos todos, realmente, aparte fue una reunión de trabajo de nosotros, después y posterior, la magnitud, o sea, había municipios mucho más grandes que el nuestro y mucho más chicos que el nuestro, el caso de General Alvarado, General Villegas, que Gilberto Alegre y Patricio Joven, que también fueron acompañándonos. O sea, que realmente lo que vimos sirvió para todos, no se circunscribió a eso, de hecho... Eso le iba a decir, ¿qué otros aspectos vio usted, más allá del tema de la seguridad del monitoreo? No, el tema ambiental, el tema del tratamiento de los residuos, que es un problema que tiene muy fuerte San Miguel y la colita de Tigre, que es donde está el depósito de residuos, el Cianse, que nosotros conocemos. Y bueno, que creo que en una visión de tratamiento no hay mucho secreto. Yo en algún momento, en alguna nota que me hacían algunos de los periodistas, manifestaba de que realmente hay una fuerte decisión política de atender el tema ambiental y la fuerte decisión política se da presupuestariamente. Y bueno, ellos gastan realmente muchísimo dinero para mantener un sistema de limpieza y de recolección, pero lo han logrado en una ciudad tan grande y tan particular, porque la geografía de Río de Janeiro es por los morros, por las favelas, por un montón de cosas. Calculá que una de las favelas, la rociña, tiene 130.000 personas viviendo. Calculá vos si ellos no laburaran muchísimo, no trabajaran muchísimo. El tema de ordenar eran 120.000 bolsitas que le venían para abajo del amor. Bueno, y hoy uno, para saber lo que la sociedad piensa, es muy bueno tomar un taxi, ¿no? Acá y allá también. Y nosotros nos movíamos mucho en los taxis y realmente vos ves el grado de satisfacción que tienen los taxistas, que lo transmiten lo que escuchan en la gente, de cómo se puede vivir mejor en el río. La seguridad, que tiene que ver con la recuperación de las favelas y la limpieza. Intendente, seguramente muchas de estas metodologías que se usan a nivel internacional son aplicables también a ciudades como Mercedes. Es lo mismo que tenemos nosotros, te digo más, el software del centro de monitoreo es el mismo software que tenemos nosotros en el de Mercedes. El software brasileño, no se lo que todos tenemos. Lo que hay que hacer es poner, para que vos lo entiendas, en Río de Janeiro hay 900 cámaras. Nosotros estamos en 30 y vamos por creo que 17 más ahora ya a la brevedad, si Dios quiere. Bueno, pero es un gran esfuerzo económico que lo hacemos. La única más fuerte diferencia todavía es que realmente allá el Estado, o sea, en sus tres niveles, tanto nacional, provincial como municipal, tomaron claramente el tema ambiental y el tema de la seguridad como un tema de Estado. Entonces, ahí no hay ver quién le tira la pelota al otro, de quién es la culpa, no. Hay una decisión política que surge de abajo para arriba y de arriba hacia abajo de que el tema de la basura es un problema que hay que invertir y el tema de la seguridad es un problema que hay que atender e invertir. Entonces, la articulación, que es lo que nosotros veíamos muy fuertemente con Néstor Kirchner, que los temas de fondo lo articulábamos mucho más en la época de Néstor que a lo mejor que hoy. Entonces, eso marca una diferencia. No puedo dejar de preguntarle, obviamente que este viaje también ha generado una connotación política en muchos sectores, en algunos medios. ¿Usted qué connotación le da? Yo le doy una connotación de que somos intendentes que venimos trabajando juntos por los temas desafíos hacia adelante en la provincia de Buenos Aires, desafíos hacia adelante en las mismas ciudades de cada uno que gobernamos y que lo único que no nos dejamos condicionar es que no podemos hacer política. Los hombres políticos tenemos que... y política no significa política partidaria, política institucional. Acá cuando se juntan cuatro personas de muchos sectores que hoy son los que se dicen oficialismo coyuntural, que en algún otro momento eran los que denostaban a Néstor Kirchner, se juntan cuatro intendentes y empiezan a decir contra qué están elucubrando. Y la verdad es que ese achatamiento que se pretende hacer es lo que nosotros modestamente tratamos de no dejarnos influir y de juntarnos para trabajar políticamente por los temas que le interesan a la gente. El tema de seguridad, el tema del residuo y tantos otros como la salud, la educación. Bueno, son temas de nuestra agenda de trabajo que no está condicionada por nadie. ¿Personalmente le molesta esto de que se generan todas estas connotaciones que surgen de que porque voy con Sergio Massa o porque estoy cerca de Scioli y estoy en contra del otro? Bueno, por eso. Usted es un hombre de la política y tiene muchos años dentro de la política. ¿Le molestan este tipo de situaciones? Lo que digo es que hay una chatura de quienes manifiestan eso. Es no entender y la falta de capacidad propia hace que vean en los hombres que están a lo mejor generando lo que digo que es política. Acá pareciera que tiene que haber un pensamiento único. Bueno, contra eso estamos en contra. En eso sí, no hay duda. En eso sí estoy en contra porque el peronismo, mirá, y entramos en un tema político en vez de lo que empezamos a hablar, pero el peronismo ha podido superarse sin Perón. Fijémonos, porque a veces parecidas dicen, no, no, él es el único que garantiza tal cosa. Y entramos en los nombres, ¿no? Yo lo dije el día que estábamos haciendo, y si vos lo tenés grabado y lo pasaste, el día que estábamos hablando en el homenaje a Eva Perón. A veces hablamos del selvismo, del geocismo, no contribuyen nada. Nosotros somos el peronismo y nos hemos dado la capacidad, de acuerdo a las coyunturas que se vivían en el mundo. El peronismo cada vez que tuvo la responsabilidad, en momentos muy difíciles, asumió la responsabilidad de gobernar el país y lo pudo sacar, con hombres y mujeres, como lo sacamos con Néstor, como lo sacamos con Cristina. Digo, ahora creer que no pueda haber, que nadie es capaz, no, eso es un error. Nosotros los peronistas sabemos que la estructura del peronismo genera hombres y mujeres capaces de asumir responsabilidad. Entonces, digo, cuando ven eso de que pareciera, es porque claro, se ven que están sostenidos solamente desde un nombre, más allá de que plantean una ideología, ideología, ideologización de sus pensamientos, los que no terminan de entender que el peronismo tiene muy claro lo que tiene que hacer y que tiene muy clara su ideología. ¿Cómo cataloga hoy su relación con el gobierno nacional? ¿Usted ha manifestado que usted con mucha gente del gobierno nacional se sigue hablando? Hoy seguimos gestionando las mismas cosas que tenemos que tienen que ver con la sociedad. O sea, nosotros fuimos un modelo en lo que hace, más allá de los cuestionamientos y las especulaciones políticas, de cómo se trabajó en la Argentina Trabaja. Nosotros queremos que la Argentina Trabaja siga. Ahora, cuando vos te caen 27 temas por día para complicarte que falta un papel, que falta un papel, que falta un papel, que falta un papel, realmente bueno, está... ¿Está complicado, Mercedes, con ese tema? Nosotros seguimos firmando los convenios y hemos firmado los convenios de nuevo. Yo viajé la semana pasada y somos, como lo digo siempre, optimistas de que el programa se va a volver a reconocer. De hecho, firmamos una prórroga del programa, una nueva etapa del programa y tratamos de darle seguridad a los cooperativistas. Y también hemos alzado la voz en el tema de que este programa para nosotros fue un éxito. En Mercedes fue un éxito. La sociedad de Mercedes valoró que la gente iba a trabajar, recuperamos los espacios públicos, recuperamos las escuelas, recuperamos los edificios públicos. Y que hoy esté la gente sin darle determinadas funciones específicas, hace que el programa se relaje y volver a encauzarlo. Cuando ya había una inercia que da lo mismo que el que trabaja que el que no trabaja, juega en contra del programa de inclusión. Entonces, eso se lo hemos dicho. Nosotros creemos que la mejor forma de hablar de inclusión es darle continuidad laboral y de objetivos a la gente que forma parte de un programa. Hoy están cobrando, pero... Hay poquísima actividad de financiamiento para poder llevar adelante. Nada. Que lo que se necesita son materiales. Claro. Entonces, la municipalidad trata de inventar actividades sin que... Pero estamos esperando que realmente se pongan en marcha los programas que se anunciaron. Ayer, no sé si está al tanto, por ejemplo, la ciudad de Chebicoy ha recibido 45 millones de pesos, una reunión que ha tenido el intendente con Julio De Vido, el ministro de Principación Federal. Y así otras tantas, otros tantos municipios que parecieran tener cierta mayor afinidad. Sí, sí. Nosotros nunca dejamos de tener afinidad. Lo que digo es que acá no se dio lo que a lo mejor algunos hombres del gobierno nacional pensaron que se tenía que hacer. O sea, lo que no puede pasar en una democracia al menos, que pasa en un estado donde hay terrorismo de estado, digamos, en la extrema situación en la que se vivió, digo que porque una ciudad tuvo un pensamiento distinto y tuvo la capacidad de darse su propia conducción a través de las cosas que legitiman la democracia, que es el voto, bueno, hoy pareciera que esta situación pesa. ¿Usted lo siente como eso? ¿Que es como un castigo? No, pero no a mí. Yo creo que a la sociedad de Mercedes por no haber votado lo que se le dijo que tenían que votar. Yo creo que no es un tema conmigo, realmente. Yo creo que hoy hay una cosa que se tiene que revertir. Yo creo que en beneficio de quienes forman parte de la otra fuerza política. Muy poco favor le están haciendo a Guado, a Pedro, a Gustavo, si realmente ven que las cosas del Estado Nacional no vienen porque no lo votaron a ellos. Entonces digo, creo que va a llegar un momento donde la sociedad va a poner a lo mejor un grito en el cielo con respecto a este tipo de cosas. El plan de vivienda es un tema... Ahora, ¿hay un punto de encuentro? Nosotros todos los martes mandamos un mail a distintas áreas pidiendo audiencia. Todos los martes. ¿Hasta aquí? Todos los martes nosotros para demostrar que tenemos la voluntad de juntarnos, hemos llamado por teléfono. Bueno, hay intendentes, amigos, que se han ocupado de plantear en las mesas de reuniones que falta invitar. No soy el único que nos ha invitado. No soy el único. Hay cuatro intendentes que, por lo menos de los que conocemos en la primera sesión electoral, algunos juegan directamente con otra fuerza política, pero estamos hablando de un plan de desarrollo de la Argentina. Entonces, digo, son situaciones complejas y que creo que en beneficio de la armonía, en beneficio de lo que tiene que ser el diálogo, en beneficio de la política, bueno, se tiene que revertir. Usted recién marcaba el tema de las viviendas. A lo largo de esta semana, el ingeniero Solomone ha manifestado que usted está analizando la posibilidad de acudir a la justicia, una suerte de amparo. Y, pero que no... Nosotros estamos... Por eso te digo, ya de esto de los mails de los martes, uno de los que lo recibe es Bontempo. Entonces, digo, Bontempo se reúne con un beneficiario del plan de viviendas, plan de viviendas que está construido en terrenos municipales, que no han sido transferidos, que son municipales, y no recibe al intendente que representa a los 70 vecinos, más los 40 que supuestamente se deberían construir por detrás. Entonces, bueno, esto, digo, es una chiquita de política, ¿no? Digo, no sirve esto, no sirve. No le sirve a nadie. Entonces, ¿no descarta esto de ir a...? No, 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 bueno. Nosotros no le podemos seguir diciendo a los vecinos que no lo reciben. Los vecinos dicen, bueno, usted tiene razón, pero ¿qué va a hacer? O sea, nosotros representamos al Estado municipal. Es lo que nosotros le hemos dicho. Entonces, bueno, ahí estamos analizando, en este momento está trabajando el cuerpo de abogados que vamos a llegar, lamentablemente, a eso, y, por supuesto, tomará un Estado público si la decisión es esa y si el paso es ese. Bien, tengo que hacer una pausa. ¿Cómo no? Así que un ratito más. Sí, por favor. Le voy a preguntar algunas cositas más del video con Brasil y otros temas. Hacemos una pausa y seguimos charlando con el intendente municipal, Carlos Américo Selva. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!